qué tal amigos yo soy javier mota y estamos aquí en nashville en tennessee que es la casa de nissan desde hace 10 años increíble como pasa el tiempo hace 10 años nissan se mudó aquí a nashville desde su sucede anterior que estaba en california los ángeles y aquí además de la sede central de los headquarters que visitamos esta mañana también tienen la planta de smirna y está un poco al sur de aquí de nashville y es una de las más importantes donde se fabrican varias modelos de sucesión bis el altima y esta bueno no la rueda original es una de las tres plantas donde se fabrica la rueda original y esta es la nueva variante la ruo sport que viene a unirse a una línea de modelos que ha sido súper exitosa para nissan han vendido más de 100 mil unidades en los primeros tres meses de 2016 superando a cualquier otro tipo de vehículo excluyendo las pickup trucks que como sabemos los autos más vendidos son los vehículos más vendidos en eeuu con la f-150 a la cabeza bueno esta road del 2017 ha superado ya por ejemplo al toyota camry que era uno de los modelos o es uno de los modelos más vendidos en todo eeuu es bueno ahora siguiendo la tendencia de la industria los vehículos utilitarios compactos las crossovers las suvs están tomando ese número uno en las ventas por eso nissan ha decidido traer al mercado de eeuu este modelo que es la road sport que en el resto del mundo se conoce como la qashqai se fabrica sobre la misma plataforma de la road pero es un pie de más corta en lo largo y cinco pulgadas más baja es decir tiene un tamaño que es más favorable para el manejo en ciudad para las maniobras para buscar lugares de estacionamiento mucho más fácil sin embargo conserva prácticamente las mismas dimensiones en el interior aquí en la parte delantera prácticamente lo mismo la parte trasera si pierde un poco de distancia entre los asientos la segunda fila de asientos y el espacio de carga pierde nueve pies cúbicos sin embargo todavía es una un crossover utilitario bastante práctico para quienes no quieren una suv poco más grande y nissan por eso ha decidido no solamente traerla al mercado para ampliar su línea de modelos de crossovers y suv sino para obviamente sumar a ese gran total de ventas que está teniendo tanto éxito aquí en eeuu es el modelo más vendido ya de nissan en eeuu tiene un rango de precios que va alrededor de los 21 hasta los 32 mil dólares así que bastante amplio y la ventaja es que puede se puede optar por el sistema de tracción en las cuatro ruedas en todos los actuales variantes y viene con un solo tipo de motor un motor de cuatro cilindros dos litros 141 caballos de fuerza pero al haberse reducido el tamaño de este vehículo pierde 200 libras de peso con lo cual se compensa un poco la relación a peso potencia incluye además todas las sistemas sistemas todos los sistemas de seguridad que ya son típicos en nissan como control electrónico de estabilidad las alerta de cambio de carril todas estas tecnologías que ahora son ya prácticamente estándar en modelos incluso de precios tan bajos como este alrededor de 21 mil dólares así que nissan que ya se convirtió el año pasado 2016 en la marca de autos de más rápido crecimiento aquí en eeuu seguramente lo va a seguir haciendo en este 2017 con este modelo la rock sport la manejamos durante unas 200 millas aquí alrededor de nashville en tennessee donde hay muchas carreteras con carril con cambios de carril con curvas pronunciadas la verdad tiene un excelente estilo de manejo no llega a ser un auto deportivo mi única crítica sería que al ser un modelo sport debería tener las paletas de cambio aquí en la parte de atrás del volante tiene la transmisión continua variable cvt que para muchos todavía les causa cierto resquemor cuando escuchan solamente el nombre pero para decir la verdad nissan que la introdujo esta transmisión hace unos 10 años con la murano obviamente mejorado mucho el rendimiento ya no es esa sensación de cambios que hacían un ligero jaloneo en el motor o en el vehículo cuando se hacían los cambios y se pueden hacer los cambios manualmente aquí con la palanca pero sin embargo no es el mismo sentimiento que cuando uno las tiene las paletas de cambio detrás del volante así que esa sería mi única crítica de este vehículo que por el momento para el mercado de eeuu este la road sport se va a importar desde japón como dije antes la road regular también se trae desde japón y pero se fabrica aquí en eeuu principalmente porque como pueden imaginar vender más de mil unidades al día obviamente satura la capacidad de producción de cualquier planta de producción en todo el mundo así que nissan un paso más en mantenerse como la marca de mayor crecimiento aquí en eeuu con modelos como la nissan road y ahora esta nueva variante la road sport y y y y y y y y